Yo creo que en estas circunstancias, yo creo que a nuestros amigos de la televisión les interesará saber perfectamente que hay un mecanismo jurídico que han establecido diversas comunidades indígenas en los cuales también han accedido a su presupuesto directo, en este caso ganando un tribunal, el presidente que tenemos más próximo pues fue Cherán y que en este caso sucedió bajo esta circunstancia, pero que desafortunadamente el uso desmedido de la fuerza por parte de los cuerpos policiales pues no es lo más adecuado para una situación de este tipo donde entran ya aparte del aspecto de seguridad otros factores como lo político, como electoral inclusive lo administrativo que de entrada los propios ayuntamientos deberán de tener contemplado y sobre todo cuando son municipios que de alguna manera tienen una raíz indígena sepan que van a estar sujetos a este tipo de procedimientos jurídicos y que en algún momento quizás la propia población va a llegar a ese efecto de pedir que aún estando en un municipio una comunidad pretenda trasladar su presupuesto directo a la misma y que en este caso pues deben de estar preparados para esos aspectos totalmente jurídicos que al parecer pues el despacho jurídico del ayuntamiento en este caso o el propio gobierno pues no estaba preparado así es y que lamentable que sigan este tipo de situaciones se entiende perfectamente parte de cuando las comunidades precisamente indígenas quieren seguir en sus usos y costumbres se ha tratado creo en otras ocasiones de darles ese respeto obviamente que ellos también llegasen a adaptarse un poco también al hecho de que hay una unas autoridades no y que se tienen que regir por esto hemos tú lo mencionaste ya hemos tenido en el estado diversos enfrentamientos diversos choques de ideologías en donde el gobierno y precisamente comunidades indígenas no se han puesto de acuerdo y desafortunadamente hasta la vida han perdido muchos por este tipo de situación pero sucede que a veces el querer imponer el no tener realmente un diálogo el no respetar lo que ya se había acordado no empieza a tener empezamos empezamos perdón a tener este tipo de efectos este tipo de situaciones que lamentablemente como lo vemos en las imágenes alguien termina lastimado alguien termina a veces hasta muerto y entonces las autoridades vuelven a querer a seguir imponiendo el que tengan que hacer el hecho de tener y pertenecer a un estado y que tiene que ser gobernado por y tampoco escuchar la otra parte o respetarla alberto Yo creo que en ese sentido hay una situación muy importante monica yo creo que por ahí en estas circunstancias tanto el presidente municipal y todo esto para esta situación pues el propio Instituto Electoral de Michoacán validó este procedimiento de administración directa del presupuesto a esta comunidad indígena entonces ahí es donde quizás la propia autoridad municipal no dialogó con la comunidad y desde ahí se han venido sucediendo este tipo de incidentes y que por otro lado también la Secretaría de Gobierno del Estado también ha buscado instalar mesas de diálogo en este sentido para tratar de involucrar a las partes en conflicto hay que señalar que esta situación pues debió de haber sido validada desde el propio Cabildo y que en este caso pues la instalación no se dio la sesión de Cabildo y esto sirvió para que se rompiera el diálogo entre las partes en este sentido pues también se envía a esa al cuerpo de seguridad local en contra de los comuneros lo cual no debió de haber sucedido en este caso pues si es necesario medir en este sentido la situación del uso de la fuerza y más cuando es una perspectiva jurídica totalmente validada yo creo que hay muchos de nuestros amigos televidentes pues quizás puedan decir no pues es que están fuera de la ley realmente es un mecanismo que se ganó inclusive desde la propia desde el propio tribunal electoral el presupuesto directo por el asunto de Cherán y que ahora pues básicamente están ejerciendo un derecho que la propia constitución política les está dando pero que a lo mejor desde la propia alcaldía no quieren soltar ese presupuesto y es ahí donde pues se están confrontando entre la gente de la comunidad y tristemente pues estamos viendo estos hechos violentos que también no han podido mediar yo creo que en ese sentido hay que apelar a las partes para tratar de tener un saldo blanco y sobre todo pues que número uno la policía no sirve para controlar este tipo de situaciones que más bien se debe de enfocar en aspectos netamente criminales y no precisamente en contener quizás lo que de alguna manera ya jurídicamente está validado Alberto, tienes toda la razón y lo hemos platicado en este y en otro tipo de contexto pero llegamos prácticamente al mismo cruce al mismo objetivo y lamentablemente seguimos padeciendo de esto ojalá que este tipo de situación de verdad no exceda la violencia como ha pasado en casos diferentes o anteriores en otras comunidades y que la verdad este nuevo gobierno se siente en una realidad y se siente sobre todo a dialogar a pensar qué es lo mejor para todos no es nada más para ellos es para todos y que escuche, platique, dialogue y sobre todo respete Alberto, te agradecemos como siempre que nos hayas, bueno, en este caso recibido una videollamada verte, escucharte y pronto poder coincidir Muchísimas gracias, Mónica un saludo para todos muy buenas tardes Gracias, muy bonita tarde Gracias Y bueno, pues antes de irnos al corte miren nada más lo que le Gracias, Mónica